Yo voy a hablar como miembro de Reyes de Peraleda, la parte cultural y todo lo que sería reivindicación de una figura importante de la historia de Peraleda y puesta en valor y también las repercusiones que puede tener esto a nivel de turismo, si conseguimos lo de la casa, que compren la casa y también un poco como miembro de la parroquia, pero la parte religiosa sobre todo ya nos la ha introducido el Padre Marciano. Aunque tratándose la debida de un mártir, pues tampoco se puede separar mucho lo que es el tema cultural histórico de la parte religiosa. Vamos a ver, voy a intentar resumir toda la información que tenemos para que no os vayáis a cenar a las 12 de la noche. Entonces, primero, la idea de Filipinas, que quería haber hecho un mapa grande de Filipinas para que tengamos un contexto claro de lo que estamos hablando, pero no ha podido ser. Imaginad, bueno, los que conocen más o menos cómo es Filipinas, pues Filipinas es un archipiélago, está debajo de China, tiene 7.641 islas, una cosa muy complicada de controlar. Allí cuando Filipinas pertenecía al Imperio Español, un archipiélago de 7.641 islas, eso no hay quien lo controle, sobre todo cuando están infectados de piratas. Tenemos una isla muy grande que es Borneo, ya por Indonesia y esta zona de por aquí, y las Filipinas están a este lado, imaginaros como dos brazos que van por el norte de Filipinas y por el sur de Filipinas hasta la isla de Borneo. Eso sería más o menos un poco, y todo lo que es el mar entre las dos islas, que estaba totalmente controlado por los piratas, como más o menos las islas en sí. El tamaño de las Filipinas, cuando lo ves en el mapa, que te parece que, bueno, no te haces una idea muy bien del tamaño, si lo pusiéramos encima de Europa, más o menos ocuparía como Francia y España. O sea, Francia y España, pero divididas en 7.600 y pico de islas, un auténtico laberinto. Luego, además, es una zona que por el sitio donde está, y por el tema de las migraciones que hubo en Asia desde hace mucho tiempo, es una zona de cruce de muchos pueblos, tenemos unos 150 pueblos diferentes, cada uno con su raza, con sus costumbres, con su idioma, y todos desperdigados por las islas, muchas islas tienen 5, 6 o 8 naciones diferentes, con sus propios idiomas, es un cacao de mentemón, es lo que tenía ahí montado. La historia de Filipinas para Europa, y para España en concreto, empieza en 1521, cuando Magallanes, intentando dar la vuelta al mundo, llega hasta las Filipinas y las descubre. Y por desgracia se murió allí, la de Ceú, y luego el que dio la vuelta al mundo fue el cano, que siguió. Bueno, se descubren las Filipinas durante Carlos V, y luego las llaman Filipinas en honor al príncipe, que era Felipe II, que era pequeñito por entonces, pues ya le pusieron las islas. Luego ya en 1565, ya con Felipe II rey, es cuando Legazpi, una persona de estas de una talla absolutamente excepcional, hace la conquista de las islas, y luego, bueno, una cosa peculiar de las Filipinas, sobre todo comparado con el resto del Imperio Español, lo que era América y principalmente, es que mientras que en América se hizo una hispanización de, o sea, se consideró como una extensión de España, y se transmitió la cultura, la lengua, la religión y todo lo que era España se trazaba allí. Hoy en día los países de América se pueden considerar países de cultura hispana, porque de alguna manera se españolizaron. En Filipinas fue diferente, en Filipinas desde el primer momento el objetivo que tuvo la corona fue no tanto llevar allí la cultura española, como evangelizar las islas, pensando también en convertir eso en el centro de lo que sería luego una expansión evangelizadora de Asia, a partir de Filipinas, así que ahí siempre se buscaron las estrategias que mejor podían funcionar para evangelizar, era la prioridad. Así que, enseñarles a los indios a hablar español, ¿para qué?, si no era un tema importante, lo que hacían los misioneros, los agustinos, los agustinos recoletos, también franciscanos, que fueron los que más estaban por allí, lo que ellos hicieron fue, al contrario, aprender las lenguas de los indígenas para que la evangelización resultase más sencilla, y adaptarse ellos a sus culturas, a su ambiente, a sus cosas, y por eso hoy en día Filipinas tiene, hombre, tiene mucha lengua española, desde luego, pero no es un país que podamos considerar un país hispano. El español, en cuanto llegaron los americanos, lo poco que tenía lo quitaba, se quedaron luego con el inglés, y hoy en día lo que sí que ha dado Filipinas es la religión. O sea, si la prioridad de España era evangelizar Filipinas, lo consiguió al máximo, porque Filipinas hoy en día es un país principalmente, bueno, más del 80% de la población son cristianos, la inmensa mayoría católicos, y ese era el objetivo y eso es lo que consiguieron. Vamos a entender primero por qué cuando Fray León de San José se va a Filipinas, solamente el hecho de plantearse, me voy a Filipinas, ya hace de él una persona absolutamente excepcional, porque en ese momento Filipinas era lo peor de lo peor. Tenemos un poco, en España estuvimos 800 años luchando contra los moros en la reconquista, cuando se libera toda la península, ya casi por inercia, después de tanto tiempo luchando contra los moros, se sigue luchando contra los moros fuera de la península, en el norte de África, y después en la zona, bueno, en el Mediterráneo en general, la batalla de Lepanto y todo eso, se sigue, y luego cuando llegamos a Filipinas, en Filipinas estaban también los moros, había ido por el otro lado, pero también estaban allí, y entonces España pues sigue luchando contra los moros en Filipinas. Lo que habíamos hecho siempre, lo seguimos haciendo hasta finales del siglo XIX, allí. A ver, entonces estamos hablando de 1700, no hace 1708, pues en 1700 y pico, en esos años, es cuando va Freilón de San José, 1738 o algo así, no sé cuando muero, unos cuantos años antes. Si nos vamos más de medio siglo hacia atrás, para entender la situación, ahí tenemos que España está en Filipinas luchando contra los moros, los moros más o menos, bueno, no tienen controladas las islas, pero en las islas había, como ya hemos dicho, muchísimas tribus y pueblos, pero sin organizar, lo que era un post-tribu, básicamente, y los moros sí que habían controlado un poco las costas, habían establecido posiciones, lo que son, si os dije antes que Filipinas tiene como dos brazos, que iban uno por arriba y otro por abajo, hacia la isla de Borneo, pues esos dos brazos y parte de acá de la isla de Borneo, que se había islamizado, estaban bajo el control de los moros, sobre todo la parte de abajo, y luego, en lo que es el archipiélago en sí, pues más o menos controlaban un poco la situación. Entonces llega España, España primero se asienta en Cebu, en la isla de Cebu, que estaba más o menos así por el medio, un poco hacia arriba, ahí pone la capital, luego la traslada arriba a Manila, y la isla de Luzón, que es la de arriba del todo, con la capital en Manila, esa zona sí que realmente se conquista, se asienta y se controla por la corona. El resto de las islas, pues ahí estuvimos luchando por el control, y poco a poco se consiguió ir ganando terreno, y más o menos la situación empezaba a estar bajo control nuestro. La parte del brazo de abajo, lo del sultanato de Joló y el sultanato de Maguindanao, que era la parte sur del archipiélago, eso ya más o menos lo teníamos controlado, y la parte de arriba sí que estaba controlado, y las islas Visaya, que es toda la zona central del archipiélago, ahí estaba un poco más caótico, pero también era el sultanato más debilucho de todos, con lo cual, si una vez conseguido el control del norte y asentado el control en el sur, pues las islas del medio caerían solas, porque ahí es donde los moros precisamente tenían menos control. Así que podríamos decir que en torno a 1650, 1660, ya casi teníamos las Filipinas controladas, casi. Y de haber finalizado, que dicen los historiadores, pues a lo mejor en 20 o 30 años hubiera estado totalmente controlado, y un siglo más tarde, cuando hubiera ido Fray León de San José, pues probablemente no hubiera ido, porque estaría hispanizado y cristianizado, y no tendría mucha necesidad de mandar gente allí. Pero pasó una cosa curiosa, que cambió toda la historia, toda la historia de Filipinas desde ese momento, y es que la dinastía Ming, que estaba en China, o sonará con lo de los jarrones Ming y todo eso, pues eso es en esta época, en la, quiero decir, en 1600 y la segunda mitad del siglo XVII, más de medio siglo antes de que vaya por ahí, de que nazca Fray León de San José, en esa época la dinastía Ming se está descomponiendo. Ahí ya están decadencia, hay guerras internas, y eso ya es un desastre. Pero hay un general de la dinastía Ming que se va a Formosa, que estaba controlado por los españoles, luego los holandeses metieron cabeza, y luego llegó este, y nos echó a todos, lo que es hoy en día la isla de lo que sería Taiwán, hoy en día. Entonces, este general que se llama, aquí en Occidente se llama Koxinga, porque se dice muy bien, porque su nombre es suyo, es rarísimo, y es difícil de pronunciar, aquí le llamamos Koxinga, y el general este de la dinastía Ming intenta de alguna manera recuperar la dinastía Ming en la isla de Taiwán, de hoy de Taiwán, intentando hacer ahí un reino, con vistas a expandirse luego otra vez por la China continental y recuperar terreno. Bueno, este en realidad actuaba como un verdadero pirata, necesitaba financiación, y encontró en la piratería por su principal fuente de financiación, y tuvo muchísimo éxito, todo el dinero que conseguía lo utilizaba para invertir en la flota, o sea, no era un pirata que iba con un barco ahí pegando tiros, llegó a hacer una verdadera flota y dedicarse a la piratería a nivel estatal, por decirlo de una manera. Y empezó a controlar todos los mares del mar de China, los mares del sur y toda esa zona, también atacaba a veces Filipinas, pero bueno, entraba en el saco con todo lo que atacaba el coral. Pero llegó a tener tal poder que construyó la armada naval más importante que había visto los mares de Asia jamás. O sea, era el terror de los mares literalmente, y cuando él atacaba un sitio no había nada que hacer. Bueno, pues este señor que estáis, imaginaros a nosotros, las Filipinas nos caen lejos, y más en aquella época, que no tenían televisión, ni lo veía, pues imaginaros para los chinos lo que era España, o sea, España, ¿qué era eso? Ahí sabía que había unos occidentales en las Islas Filipinas, intentando llevarse control parte, los holandeses por otro lado y tal, y para él esa gente era, pues gente que venía de fuera y que si te vas a quedar tú con las Islas, mejor me las quedo yo. Entonces un día lo que decide es que las Islas Filipinas se va a quedar con ellas. Que España fuera el imperio más importante de la época, a él no le decía nada porque el imperio estaba muy lejos y él solo conocía que ahí había tropas de un país extranjero, pero que tampoco eran muchas tropas las que había. Entonces decide quedarse con las Filipinas, acordaros que estamos en el momento en que España está más o menos a punto de controlar ya las Filipinas y hacerse con ellas, pues este decide que mejor se las queda a él y manda una embajada a Filipinas para decírselo. Lo más extraño y curioso es que para mandar esa embajada elige a un misionero italiano que estaba en la isla de Taiwán, que es el padre Vittorio Ricci y lo primero que hace es nombrarle Mandarín y Mandarín, lo del chino Mandarín es como aquí un conde, un marqués, o sea, le hace aristócrata y una vez que es Mandarín pues le nombra embajador de China porque para ser embajador tienes que ser Mandarín y le manda a Filipinas, ni más ni menos, muy a su pesar, le manda vestido de Mandarín con las ropas estas de los adistocaratas chinos a decirle al representante del rey de España que o le da Filipinas o se las lleva a él. Y imaginaros lo que sería la situación en Manila cuando llega un italiano, un fraile italiano vestido de chino diciendo que en nombre del rey de China que le dice al rey de España que se rinda y que le dé las Filipinas al coxinga este de aquí. Bueno, por lo que nos cuentan las crónicas casi de risa, estupor, de no saber ni por dónde tirar y también de pavor porque es que estamos hablando de Kroxinga que si Kroxinga dice esto para mí es que es para él. La situación era un poco surrealista, era muy surrealista, no sabían qué hacer y entonces lo que suelen hacer los políticos cuando no saben qué hacer es empezar a dar largas al asunto y seguimos con el tema. Entonces lo que empiezan a hacer es maniobras de dilación para entretener al italiano este, al embajador, el italiano estaba igual de alucinado que los españoles porque él no quería ir pero si le manda Kroxinga él tiene que ir. En esa época era muy normal que si el embajador o el mensajero falla si vuelva a casa lo de cortar la cabeza no sé cómo en las películas o sea que este cuando fue a decirle al rey de España que se rindiera sabía que probablemente o le cortaba la cabeza a España o la cortaba a China o sea que ahora no le hizo. A este le fueron dando largas y yo creo que el italiano estaba encantado de que le fueran dando largas mientras los españoles pensaban a ver cómo se enfrentaban al tema tener en cuenta que teníamos como ha dicho el padre Marciano teníamos la comunicación entre España y Filipinas era muy complicada había dos barcos que iban o sea cada medio año salía un barco desde México desde Acapulco Veracuza hasta Filipinas o sea que si tú si el gobernador le quiere preguntar al rey algo y esperar a que el rey le responda pues a lo mejor están un año o dos esperando a ver qué es lo que dice el rey y lo que se entera no se entera y el otro está esperando el de China a ver qué me dicen para si tengo que atacar o no y tampoco el gobernador de Manila puede tomar la decisión de rendir las islas porque o que no puede porque las islas son del rey y es el rey el que lo tiene que decidir así que estaban realmente metidos en un jaleo no sabían cómo hacer le van dando las gas al otro y al final llegan un poco a la conclusión de que de que no se puede consultar a Madrid porque no hay no hay tiempo pero que no pueden retirar las islas entonces si tenemos que morir morimos pero aquí hay que decir que no nos rendimos defendernos y si se llevan las islas que sean por la fuerza no porque el gobernador de Manila decide dáselas a los chinos es que no veía otra salida entonces que es lo que hacen lo que hacen es pensar bueno vamos a intentar por lo menos salvar la isla de Luzón arriba que es lo que estábamos controlado y donde está la capital sacrificamos el resto de las islas si hace falta y luego a lo mejor ya cuando vengan refuerzos de España pues la reconquistamos otra vez pero vamos a intentar resistir en lo que es el norte así que todas las tropas que estaban luchando contra los moros en el resto de las islas y las que estaban defendiendo los fuertes que teníamos establecidos en lugares de las islas todas las tropas las llaman otra vez las llaman para Manila para defender a Manila y a Luzón si es posible la isla pero por lo menos la zona de Manila y se traen todo el ejército arriba bueno mandan la orden de que vengan estas cosas van despacio y tardarían uno o dos meses hasta que van viniendo mientras tanto tienen otro problema y es que en Filipinas en general pero en Luzón en particular sobre todo en Manila hay una comunidad de chinos muy importante que era lo que se dedicaba al comercio con China o sea aquí los mantones de Manila todas estas cosas que venían aquí venían de China a través de Filipinas y llegaban a España entonces este comercio entre China y Filipinas lo controlaban principalmente chinos que vivían en Filipinas algunos desde generación pero estaban allí ellos siempre son un pueblo muy suyo en el sudeste asiático sigue habiendo comunidades chinas que llevan 300 años ahí y siguen siendo chinos no se mezclan entonces lo que piensan los españoles es si nos atacan los chinos y tenemos aquí a 25.000 chinos que tenían en Manila y los alrededores vamos a tener el enemigo fuera y lo vamos a tener dentro porque evidentemente los chinos que se sienten chinos van a sumarse a las fuerzas invasoras así que emiten una orden pidiendo que todos los chinos de Filipinas tienen que abandonar el país lo que es posible y mientras van repatriando van subiendo las tropas españolas a defender la isla los chinos se escandalizan como es lógico también porque ellos tienen allí su negocio les va fenomenal era la comunidad más próspera algunos llevan generaciones allí no quieren irse pero también tienen el problema logístico de que a ver cómo sacas a 25.000 chinos de la isla de Luzón en cuestión de uno o dos meses cuando era tan complicado en esa época el viajar en barco los piratas y todo eso o sea que ellos lo ven poco factible también el abandonar la regla rápidamente y y mientras los españoles estaban ahí sin saber muy bien cómo manejar el tema los chinos estaban los chinos de Filipinas estaban también muy bien sin saber cómo manejar el tema y decide en principio decir que no se van entonces se hacen fuertes en un barrio de la ciudad se acantonan ahí y y los españoles mandan a una a un mediador a hablar con la comunidad china para ver cómo pueden resolver el asunto el Richie este que hemos dicho antes el que era el fraile mandarín se ofrece para hacer de intermediario y como la situación era muy tensa por todas partes quiero decir los españoles los filipinos porque estaban muy tensos y los chinos también estaban muy tensos cada uno estaba por sus motivos al final en una de estas encuentros que hacen para ver para negociar hay dos o tres exaltados en la comunidad china que a los negociadores españoles a dos negociadores españoles se los cargan les apuñalan por detrás y se los cargan y entonces cuando matan a dos de los negociadores españoles los chinos se dan cuenta de que ya me marcha atrás de que ahora España evidentemente va a tomar represalias de que se van a romper las negociaciones de que se va a liar y lo que hacen es ya de perdidos al río pues tirarse a las calles y sublevarse contra contra el poder o sea hacer una especie de guerrilla con lo cual España que además está ya teniendo casi todo el ejército dentro de Luzón y de Manila pues coge el ejército se lo echa contra los chinos que se han sublevado y hay una masacre o sea de los 25.000 chinos que había pues se cargan a 20.000 los 5.000 que quedaron pues se van corriendo eso fue una masacre filipina luego la otra gran masacre fue cuando llegaron los americanos y se cargaron un millón de filipinos esa es mucho más gorda pero de esa no se habla de la nuestra y bueno y el tema es al final después de la rebelión y todo el embajador este de China el mandarín vuelve a China le dice al Cosinga que España no se rinde que no rinde filipinas y el Cosinga evidentemente se coge un cabreo inmenso y decide pues conquistar las filipinas ya está pero conquistarla arrasarlas destruir Manila y las islas y quedarse con ellas pero afortunadamente para nosotros pues llega cuando está preparando su gran armada para aniquilar las filipinas se coge la malaria y se muere en unos cuantos días así que nos libramos a veces muchas veces nos asustamos mucho de situaciones que después no van a ocurrir nos libramos de que en ese momento de que nos quitaran las filipinas ya nos esperamos a que nos la quitaran los americanos mucho más tarde pero por ese momento todavía lo teníamos pero pasó pasó ahora el siguiente asunto cuando se entera España de que ha muerto bueno cuando hablo de España en Filipinas me refiero a España en Filipinas el gobierno de Manila y eso porque España en España no se estaba enterando de nada se enteraría muchísimo después cuando se enteran de que se ha muerto el cozinga y de que ya no hay problema porque como China era un caos y esto era lo único que estaba empezando a organizar cuando se muere pues sigue el caos y ya se olvidan de Filipinas entonces envían otra vez a las tropas que habían llamado al norte las envían a sus puestos del sur a los puestos que teníamos y lo que se encuentran es que en esos meses que España ha estado dejando libre ese espacio a los moros pues los moros se han reorganizado han destruido todas las fortificaciones españolas y ahora a ver quién se mete ahí abajo complicadísimo solamente conservamos un fuerte abajo del todo lo demás volvió otra vez al poder de los moros pero además como los moros habían quedado muy maltrechos pues ya no hay los sultanatos estaban muy desorganizados y lo que tenemos a partir de entonces no es un ejército con el que tú puedas luchar un poder que tú puedas controlar sino cada uno a lo suyo miles de barcos piratas cada uno haciendo la guerra por su cuenta y eso es imposible de controlar así que eso es lo que hace que cuando Frey León llega a Filipinas eso es el más absoluto caos España controla la isla del norte el resto es un nido de piratas de muchos pueblos diferentes y cada uno haciendo la guerra por su cuenta y realmente hasta un siglo más tarde no podemos decir que España empieza realmente a controlar Filipinas que es cuando ya la tenemos controlada cuando justo llegan los americanos y después las controlamos por mí y otra vez nos quedamos sin ella así que lo que tenemos en ese momento en la época en la que Frey León se va a Filipinas es que salvo el norte que más o menos controlamos el resto es un caos pero además hay que tener en cuenta que la zona vamos a decir bajo control cristiano o que no estaba bajo control musulmán era la isla de Luzón y debajo de Luzón que está Mindoro que es precisamente donde se va Frey León Mindoro es una isla que es como de aquí a Barajas es la distancia que tienen o sea la ves en el mapa parece pequeñita pero la distancia es grande como de aquí a Barajas esa isla es también cristiana aunque muchas tribus están se evangelizan pero bueno lo podemos considerar dentro de la vida cristiana todo el resto del archipiélago estaría bajo control moro y básicamente eran musulmanes los que estaban islamizados y los demás pues cada uno a los suyo también ¿qué es lo que pasaba? que el ejército y todo realmente controlaba Luzón lo demás no y Mindoro que se queda en el medio y se convierte en tierra de frontera porque no es parte musulmana es parte española pero no tiene tropas están todas las tropas en el norte así que donde más caña le dan los piratas es precisamente a Mindoro porque era la zona menos suya y la menos protegida porque Luzón era un poco más complicado así que se quedan se queda Mindoro como tierra de frontera y si en esta época podemos decir que Filipinas es bueno sin duda es el lugar más peligroso del imperio español y uno de los lugares más peligrosos del mundo en esa época por el tema de los piratas pues dentro de ese infierno que era Filipinas la isla de Mindoro sería el corazón del infierno porque ahí es donde realmente daban palos por todos lados y por eso era un bastante es decir me voy a Filipinas mamá que voy a ir feliz o lo que sea eso sabes como decía como decía el padre Marciano sabes que te vas a Filipinas para no volver que tu vida realmente corre un peligro grave y y encima vas y le meten luego en Mindoro para rematar el tema pues os voy a comentar un poquillo el tema del esclavismo como funcionaba la piratería y el esclavismo en esta época en esa zona todos esos mares que tienen muchos piratas sobre todo la zona entre Filipinas y Borneo que es esta zona de la que nos estamos moviendo es donde más piratería hay la parte del sur el sultanato de Joló era el que controlaba el mercado de esclavos de todos los mares del sur así que incluso acordaros del sultanato de Joló de los Jolóes porque estos piratas que controlaban el mercado de esclavos también tienen que ver en la historia del mártir estos por un lado son los piratas que los cautivos que ellos consiguen pero también comercian y negocian con los cautivos que consiguen los otros piratas llegaron a tener la economía estaba claramente basada en el esclavismo a mediados del 19 que es su punto álgido luego ya es cuando España controla los mares y caen en picado todos llevó a tener el 50% de la población eran esclavos manos de obra esclava y los Jolóes lo que eran los moros pues trabajar trabajaban un poco y en general se puede decir igual con todos los piratas conseguían los esclavos para tenerlos coger los cautivos para tenerlos de mano de obra de la esclava y de lo que hiciera falta también los vendían en los mercados asiáticos los de la isla de Borneo que eran bastante salvajes lo que pasa es que no se dedicaban a hacer ataques por ahí por todo sitio los del centro de la isla de Borneo seguían con con sacrificios humanos pues compraban esclavos para que en vez de matar yo a mi vecino que me da cosa me compre un esclavo y lo sacrificamos aquí a los espíritus que tuvieran o sea que estaban realmente continuamente haciendo haciendo todos los piratas ataques a las islas para conseguir cautivos y era su forma de economía o sea no era simplemente por maldad era porque vivían de esos también eran malos pero es que se dedicaban a vivir de esos entonces no es tanto cuando ellos atacaban pueblos cristianos que preferían atacar los pueblos cristianos o los suyos evidentemente no era tanto porque en parte sí por odio a la religión porque los consideraban una intromisión extranjera por todo lo que queráis pero también era por una cuestión económica ellos necesitaban mano de obra esclava comerciaban con ello como mano de obra y como venta para conseguir beneficios así que no era tan normal el llegar a matar a la gente por matarla porque es como si tú vas a robar vacas y llegas a un corral de 20 vacas y las matan si lo que quieres es llevártelas entonces principalmente si mataban la gente era por la relleta por el jaleo pero su objetivo era coger capturar gente llevárselos como esclavos y luego venderlos bueno lo que solían hacer mucho era tenerlos un año como esclavos trabajando para ellos algunos en plan de como criados de casa otros para trabajar en los campos o lo que sea trabajos forzados en muy malas condiciones normalmente y luego al cabo de un año que hacían otra batida coger esclavos nuevos y los esclavos viejos se los vendían a los colores para que comerciaran con ellos en el mercado de esclavo porque ahora si tú tienes esclavos nuevos que están fresquitos y los otros que los tienes ya machacados pues preferías a los fresquitos y los otros los vendías y sacabas también dinero así que eso es importante porque cuando capturan a Frailión de San José hay que entender por qué le matan que parece así hombre claro pues era un fraile le cogen la mata y se quedan tan a gusto no no en principio no ese es el objetivo porque el objetivo de capturarlos es sacar un beneficio de ellos pero es que además si se trataba de un fraile o se trataba de un europeo en general o se trataba de un nativo filipino pero un rico en esos casos estaba la opción del rescate porque tenías las órdenes religiosas o el país del europeo que fuese o si era una familia rica de filipinos podías tú pedir un rescate una suma de dinero importante y te pagaban y se lo daban o sea que si iban a por los frailes aparte de por el tema religioso de por el odio religioso en sí era también porque eran los que más valor tenían si tú cogías un fraile aparte de tenerle un añito como esclavo o machacado pero luego al final antes o después iban a rescatarlo y te van a dar un buen puñado de dinero por él eso es lo que pasó con otros con muchos otros frailes que al final consiguen el rescate y se libran pero este no vamos a ver vamos a meternos ya con el tema del fraile porque no sé qué hora es pero ya va a ser un poco tarde bueno pues resumiendo así mucho los mártires tenemos mártires de tres tipos y que me corrijan si digo alguna alguna burrada tenemos mártires de tres tipos el mártir como él como él explicó son los que dan su vida los que mueren por su religión por sus convicciones pero dentro de eso tenemos primero los mártires que son hablando del cristianismo que es el tema este cristianos que les matan por ser cristianos pero que ellos no se lo han buscado o sea si ahora mismo estamos en misa y ponen una bomba como pasa en Egipto en Siria te ponen una bomba matan a 20 personas pues esas 20 personas son mártires porque les han matado por ser cristianos pero tampoco ellos lo iban buscando se lo han encontrado y ya está o sea que mérito mérito hasta cierto punto luego tendríamos el caso de los mártires que van al martirio voluntariamente porque creen que con el martirio es como una puerta directa hacia el cielo entonces buscan una situación de martirio conscientemente para ser mártires que hoy en día parece como que ¿y quién va a hacer eso? tú, mátame a mí que tiene aquí la derecha bueno pues los hay y aquí no creo que muchos pero hay zonas donde pasa y en la historia ha pasado muchas veces aquí en España por ejemplo durante la denominación islámica pues pasó con los mártires de Zaragoza y eso que cuando los musulmanes supuestamente tolerantes hicieron la ley de que estaba prohibido hacer apología del cristianismo y tenía pena de muerte meterse con Mahoma y todo eso hubo cristianos que fueron al juez a insultar a Mahoma o a defender a Jesús sabiendo que eso tenía pena de muerte lo sabían pero era hombre es una forma también de decir yo doy mi vida intentando luchar contra una ley que es injusta o algo así pero bueno hay de todo en ese tipo de situaciones en la época de las constituciones romanas también hubo mucho de eso en ese tipo de situaciones la iglesia considera en principio que eso es imprudente que no es recomendable que la muerte no hay que buscarla conscientemente pero bueno que según la circunstancia concreta pues pues será excusable y luego el tercer tipo es el mártir que no busca la muerte pero que no le tiene miedo que él tiene sus convicciones tiene su misión sabe lo que quiere hacer y que si eso le pone en peligro de muerte no le importa no es que quiera morir pero no le importa morir si es necesario y ese sería el caso de Frayón de San José él en ningún momento buscó la muerte ni buscó el peligro pero él sabía que estaba en un peligro enorme sabía que lo que él estaba haciendo le ponían en gran peligro no le importó y luego veremos que que llegó un momento en que pudo elegir si renunciar a su misión y sobrevivir o mantenerla y morir y él no es que eligiera morir eligió continuar con su misión a pesar de que sabía que se las que se las iba a cargar si continuaba probablemente así que Fray León de San José nace en Peralera de la Mata en lo que entonces era el concejo de la Campana de la Mata en 1708 el 22 de septiembre luego en 1733 cuando ya tiene 24 años ingresa en el convento agustino de Copacabana eso es lo que sabemos entre medias entre que nace y se va y se va a Madrid lo que podemos suponer es como paralela en aquella época tenía bastante relación con los agustinos de Jarandilla y los franciscanos de Belvís del monasterio de San Francisco del borrocal pues le iría llegando al corazón a este muchacho la atracción este por el por el mundo de de los religiosos y puesto que sabemos que acaba siendo agustinos recoletos pues se supone lo lógico es que se fuera aficionando a los agustinos recoletos que venían de Jarandilla que lo lógico es pensar también que se metió de noviciado en Jarandilla que es lo que tiene al lado pero cuando finalmente pasa el noviciado y hacen los votos los hace en Madrid en el convento de Copacabana que estaba situado en lo que hoy en día es la biblioteca nacional en ese sitio por eso se llama el paseo de recoletos la zona donde está la biblioteca nacional el tema es ¿por qué se va a Madrid? pues Madrid en esos momentos es la puerta de Filipinas ahí es donde preparan o uno de los sitios principales donde preparan gente para mandarles de misioneros a Filipinas así que cuando él se va a Copacabana que no era irse de playa como para el secretario ahora cuando se va a Copacabana se va porque tiene vocación de ser misionero en Filipinas pero tú para irte a Filipinas no podías llegar y decir yo me quiero ir a Filipinas que si ahora que valor tienes ala pues móntate en el barco y ya está no realmente era una zona muy muy peligrosa y para otros sitios tú dices tú me quieres ir de misiones a África o lo que sea pues te vas en esa época de decir que me voy a Filipinas suponía primero el decir pero tú sabes en la que te vas a meter eres consciente realmente del tema del peligro y vales porque tampoco se trataba de mandar a gente a un matadero simplemente o sea era gente que tenía que tener unas virtudes excepcionales había mucha gente que solicitaba que iba ingresaba en Copacabana con la intención de San Filipinas mucha gente que quería irse pero había un periodo riguroso de selección estaban varios años en observación había un un prelado no sé qué cargo tenía que estaba que estaba encargado de seleccionar dentro de la gente que quería ir a Filipinas seleccionar a los que realmente veía con talla suficiente para ir y ese los tenía bajo una inspección bastante rigurosa varios años observando y miraba dos cosas primero si tenía una talla de santidad lo suficientemente grande como para decir este va a aguantar y va a resistir en sus convicciones y luego también si tenía unas virtudes personales y unos valores personales que él viera que podía realmente resistir condiciones muy duras y no desfallecer y todo lo que necesitaba lo que fuera ahí entonces al cabo de unos años le acepta es seleccionado para ir a Filipinas no sabemos no tenemos datos de su vida en esa época pero ya el hecho de saber que le seleccionan para ir a Filipinas como dicen los agustinos de esa época solamente los que dan probada muestra de santidad y de tener unos grandes valores y un gran coraje eran los seleccionados así que evidentemente tuvo que tener esas características y le seleccionaron para ir a Filipinas luego en Filipinas después de este viaje enorme que eran siete meses como mínimo porque luego podía ser un año o más depende de las condiciones depende de lo que tardaras en México o hasta que saliera el barco siguiente a Filipinas y lo que sea bueno cuando llega allí llega en en 1737 30 años tenía cuando llega a Filipinas tiene 30 años en Filipinas él estuvo aquí en Madrid estudiando pagalo que es el idioma que hablaban en la zona esta del norte de Filipinas para hablar con ellos y cuando llega a Manila pues ahí lo normal era que tuvieran un periodo de aclimatación también de aprender las costumbres de perfeccionar el idioma y todas esas cosas y ahí está seis meses en Manila en el convento de Manila además de aclimatarlos también hacían un poco lo mismo que en Madrid se supone que todos los que llegaban aquí eran ya de por sí gente excepcional pero es que Filipinas era un sitio muy complicado y había partes más complicadas que otras entonces también los tenían un poco en observación y al cabo de unos meses pues decidían un poco cuál era el destino que les convenía mejor si mandarles a una zona más peligrosa menos peligrosa o como ellos apañaran bueno pues tenemos una breve descripción que nos hace el prior del convento de Manila que también es todo elogio le pone por las nubes a Fraileón de San José y más incluso que el hecho de lo que nos cuenta el prior es el hecho en sí de que le envíen a Mindoro hemos visto que en esos momentos Mindoro es lo peor de lo peor y era la zona además es que justo los años en los que fue Fraileón de San José ahí hay como 20-25 años que fueron los peores años de tiratería de la historia de los mares del sur y es justo cuando llega el santo y estamos hablando de que Filipinas es de las zonas más afectadas y de que en concreto la isla de Mindoro es la más afectada de todas la que le dan leña por todos lados o sea que si ellos deciden mandarla a Mindoro es porque realmente le dieron excepcional de una talla como este puede ir a Mindoro otros mejor no los mandamos porque no duran ni tres días pero este le dieron que sí que tenía tenía talla le mandan al convento de Calavite que está situado en el norte de Mindoro y allí en Calavite pasa otra temporadita perfeccionando el Tagalo aclimatándose otra vez a la zona y y otra vez bueno aparte de que el prior de Calavite también nos da una breve descripción de las virtudes impresionantes de este hombre pero también tenemos otro dato que es la función que le da o sea él le podía haber dejado en el convento le podía haber mandado misiones más o menos sencillas pero le manda de visitador y visitador es pues ir recorriendo los pueblos y las poblaciones y donde hay gente de la parroquia la parroquia de Calavite tiene 120 kilómetros de largo o sea que os podéis hacer una idea que ahora nos quejamos de tres pueblos pero pero si en vez de tres pueblos te dicen tú de aquí hasta Toledo topa ti y con dos que le pusieron de ayuda y en las condiciones que estábamos y con los ataques de los moros que no hay autopistas ni hay coches que van iban principalmente los asentanitos que están por la costa pues hay trozos que van en barquita o en barquito o atravesando selva cruzando ríos como fuera o sea era realmente pedoso y dudo y ellos iban recorriendo la isla y cuando acababan pues volvían a subir y bajaban y subían y así se aseguraban de que las poblaciones cristianas que había por la isla pues periódicamente tuvieran acceso a los sacramentos y a ayudas de todo tipo y pues esos eran los visitadores fray León tenía sabemos que tenía una especie de criado uno que le acompañaba y al menos cuando le capturan había otros dos religiosos con él todos se escapan menos él que ya veremos por qué no por qué no se escapa entonces tenemos Calavite Calavite ya desaparecido nos quedan sin embargo quedan las ruinas del convento donde estuvo fray León unas ruinas impresionantes en la selva parece como una especie de catedral ahí en medio de la selva al lado está la ciudad de Paluán que está al ladito se puede considerar la heredera y luego el 23 de octubre que es la fecha clave en este asunto el 23 de octubre de 1739 a los 32 años de edad tenemos a fray León que se encuentra de visitador en un pueblecito bueno pueblecito pero en aquella época no era pequeño para lo que había tenemos en Filipinos una población muy dispersa entonces era un núcle urbano relativamente grande para la época se llamaba Ilili que me queda la duda de si es Ilili que a mí me pega mucho más no sé por qué sonará más chino o algo así pero como el acento en aquella época se usaba como les parecía tampoco puedo asegurar es un pueblecito que está bastante cerca ya del sur de la isla y ahí está de visitador cuando ocurre la captura él está nos hablan del convento el convento de Ilili hay que tener en cuenta que en Manila estaba el convento de Manila este de Calabique sabemos que era convento también porque era la ciudad más importante de la isla y porque tenemos las ruinas pero normalmente en Filipinas se llama convento a lo que aquí llamaríamos una especie de complejo formado por una casa parroquial con la capilla anexa o al lado y una habitación que sería despacho del gobernador que a menudo el mismo cura religioso hacía también de gobernador o sea que era como la iglesia la casa parroquial la sacristía y a lo mejor una especie de amago de ayuntamiento todo pegado ahí y eso lo llamaban convento entonces estaba freileo durmiendo en el convento esa noche cuando cuando se sucede el ataque y aquí empieza a haber un lío de versiones hay que tener en cuenta que en general las crónicas de Filipinas suele ser un jale porque eso era un caos una de las cosas es que como hay tantísimos idiomas y cada uno llama a las cosas de un nombre distinto nadie se entera de al final de que estás hablando pues a veces se cruzan datos y sobre todo el investigador que va siguiendo el hilo se pierde porque lo que ahora se llama de una forma en otro documento se llama de otra que no tiene nada que ver así que es fácil teniendo en cuenta que los cronistas normalmente todos están en Manila y no conocen las siete mil las mil perdón las mil setecientas ocho islas que hay pues se ha dado un poco de jaleo con los datos y en este caso tenemos varias versiones el esencial coincide pero luego los detalles varían a veces bastante así que bueno los detalles no son tan importantes pero más o menos teniendo en cuenta la lógica de la época cómo funcionaban las cosas y teniendo en cuenta las fuentes más fiables pues os puedo decir cuál sería lo más probable de los hechos que ocurrieron estaba Fray León durmiendo en lo que serán las obras parroquiales al lado de la capilla y a la una de la noche pues ahora sí que hay un incidente de los que mencionan la hora a la una de la noche se produce el ataque de los moros los moros que llegan son camucones los camucones los tirones los mindanaos y otras bárbaras naciones que dicen o sea de un revoltijo de piratas los que atacaron hay algunos que dicen que entraron sigilosamente otros dicen que los vigiles los vieron y tocaron un cuerno que tenían para dar la alarma eso es más probable porque en esta época ya tenemos como estábamos diciendo que coincide con la época de más ataques piratas de toda la historia de Filipinas ya teníamos en los principales lugares torres vigías y las torres vigías serían vigías para eso para verlos llegar y es bastante probable que sí que dieran la voz de alarma antes de antes de entrar en el pueblo lo normal en estos casos es que se daba la voz de alarma o cuando empezaba el ataque la gente salía cada uno pies para que os quiero y echaba a correr ni se molestaban en coger las cuatro cosas que tuvieran porque para qué y se metían en la selva hacia dentro de la isla ahí estaba una temporada hasta que se les pasaba el miedo y volvían a la costa o algunos ya se quedaban se quedaban dentro en este caso cuando se produce el ataque pues también la gente echa a correr cada uno para donde puede y eso y el el criado que iba acompañando a Freire y los otros dos religiosos que estaban con él pues se echaron a correr se escaparon el criado se llevó algún tajo que otro pero escapó y nos cuentan algunas versiones que Fraileón de San José lo que lo que hizo fue intentar ir a la capilla ir a la iglesia a a salvar los vasos sagrados que serían la custodia el cáliz el copón las sagradas formas porque los piratas aparte de llevarse todo lo que podían pues también intentaban profanar las cosas que los cristianos consideraban más sagradas para desmoralizarlos y también por el gusto de profanarlos si estaban si se llevaban tan mal pues es entendible y luego porque también esas cosas pues solían estar hechas con al menos con revestimiento de oro o plata y eran más codiciados entonces Freire de San José en lugar de salir corriendo como todos los demás intenta ir a salvar las cosas sagradas de la iglesia y ahí los piratas le acorrala le pillan no consigue salvarlo porque luego tenemos otra crónica que habla de los destrozos que hicieron en la iglesia y se lo llevan prisionero se lo llevan desnudo cuando decimos antes desnudo normalmente se dañan menores que es como estaban durmiendo se lo atan al palo mayor para que no se escape era la posesión más preciada porque fue el único Freire que capturaron y era como habíamos dicho el que más valía a la hora luego de comerciar con él y entonces lo encadenan al palo mayor y se lo llevan estamos hablando de Iling que está muy abajo de la isla de Mindoro ellos siguen atacando toda la costa de Mindoro siguen subiendo hasta arriba atacan Calavite también lo destruyen y siguen por la costa de arriba un poco y después bajan otra vez toda la isla hasta las islas Cuyo que es donde donde le llevan el prisionero se lo queda un rico tirón de los piratas tirones que están ahí en las islas Cuyo y en concreto se lo llevan a una isla diminuta que es pues como de aquí a la plaza más o menos o sea tiene un medio kilómetro cuadrado más o menos de diámetro que son como islas Cuyo y allí lo que hacían como normalmente los cotiegos llevaban en las pequeñas pues no tenían no estaban encerrados en cárceles o sea estaban en la isla vivían en chozas tenían como pueblecitos y eso y allí vivían y luego estaban trabajando total no se podían escapar normalmente era imposible escaparse o muy complicado así que le tuvieron ahí en la isla esta brevemente voy a seguir acelerando es importante comparar lo que hizo este hombre con lo que hizo otro fraile que que era de aquí de Candelera de aquí al lado también que es frailicólito frailicólito también era un hombre excepcional y el hecho de ir a Filipinas lo demuestra pero este hombre hizo lo normal en aquellas situaciones que es si te cogen los piratas y te llevan a una isla y te tienen ahí prisionero esperando a que te rescaten pues evidentemente no es te vale obedecer y hacer caso a lo que te dicen porque si no te las cargas frailicólito le cogieron también los tirones los mismos que a fraileo unos meses más tarde pero luego los joloes del sur atacan a los tirones y le roban los prisioneros que llevaban y acaba con los joloes y frailicólito pues intentó no meterse problemas acabó incluso llevándose bien con el sultán de Folor se hizo no vamos a decir amigos pero bueno se llevaba bien el sultán de Folor le pidió incluso que le enseñara a hablar español y este accedió y él le pidió al sultán que le permitiera seguir haciendo de sacerdote con los cristianos que estaban cautivos el sultán le dijo lo normal también en esa situación que era decir tú con los cristianos dejar lo que te dé la gana pero a los musulmanes ni me los toques o sea está absolutamente prohibido intentar predicar a los musulmanes y fraipólito no se metió en problemas él se quedó con los suyos y con nosotros no pero le dijo como había como había allí muchos cautivos cristianos le dijo fraipólito al sultán que que si por favor le podía dejar a otro fraile que tuvieran cautivo para que le ayudase en las tareas de de sacerdote para que tuviera tuviera ayuda el sultán dice que vale y manda aviso a los tirones que están arriba en las islas Cuyo donde tenían a fraileón de San José manda que le traigan a fraileón de San José también decimos como sabe el sultán de los coloes que los tirones que eran enemigos suyos tenían a fraileón de San José en concreto bueno el sultán de colo os diría que él lo sabe todo y lo controla todo y en parte era verdad además ellos eran los que controlaban el comercio de esclavos a fraileón de San José le iban a vender en el comercio de esclavos o para pedir un rescate lo que sea de negociaría colo o sea que el sultanato el sultán de colo se que estaba enterado de que los tirones tenían a fraileón de San José y cuando pensó haber un fraile que pueda ayudarle a fraipólito pues pensó por la razón que sea pensó en este y como no lo tenía él lo tenía en los otros pues la idea se supone que es comprárselo antes o después se le iban a vender igual pues comprárselo traérselo con fraipólito hasta que pudiera venderlo para rescate cuando viniera a rescatarlo entonces en esta primera carta que lo que fuera que mandó a los tirones los tirones no dieron respuesta no sabemos si no se le quisieron dar o lo que fuera pero no no tienen respuesta y en esto sigue sigue un poco con esto fue como principios de septiembre o así ya a finales de agosto el caso es que cuando mientras a ver lo voy a resumir mucho pero es importante esto en Manila cuando dijimos que los piratas atacaron todo lo que es Mindoro la costa de Mindoro y y luego se llevaron a Frilón de San José ahí tuvieron varios meses casi seis meses cortadas las comunicaciones entre la isla de Luzón y el resto de las islas o sea tuvieron barcos ahí en lo que sería el canal de separación y Manila no tenía contacto con el sur de las islas con lo cual ni abajo sabían lo que pasaba arriba ni arriba sabían lo que pasaba abajo cuando por fin que por eso a Frilón y a Hipólito le pillaron porque intentó cruzar cuando estaban los piratas allí cuando por fin se restablece la comunicación y se enteran los Agustinos Recoletos de Manila de lo que ha pasado de los ataques que ha pasado en Mindoro entonces van a ver al gobernador de Manila y le piden que bueno le informa de que han atacado a todas las poblaciones cristianas de Mindoro le dicen que se han llevado a Fray León de San José de la Pelarleda de Extremadura y que mande barcos a castigar a los moros y a rescatar a Fray León de San José y lo que lo que dice el gobernador es que que no se lo cree que se lo está inventando que los frailes inventan muchas cosas y que no que no se cree lo que le están contando el tema es por qué el gobernador reacciona diciendo que no se lo cree cuando era la cosa más terrible del mundo bueno pues hacía poco tiempo el gobernador llevaba cuatro meses en el cargo cuando se lleva a Fray León de San José pero hacía poco tiempo que se había firmado un tratado de paz España el gobernador de España con los colores que contraban los piratas colores que controlaban el comercio de esclavo y se puede deducir por lo que nos cuentan se puede deducir que este gobernador además de ser bastante cobarde pues no quería malos rollos con los piratas decir ahora que llego yo que esto está sentadito que tenemos un tratado de paz no quiero enfrentarme con ellos también cosas que seguimos viendo hoy en día muchas veces y lo que la reacción suya es eso decir no me lo creo eso es mentira no voy a hacer nada porque no me lo creo al final siguen presionando los agustinos y meten la justicia en medio y lo que se decide es que manden un barco no a rescatar a Fray León como querían los agustinos sino ya empiezan los procesos judiciales y así vamos dando largas mandan un barco a que recorra las islas lo que es la isla de Mindoro y que vaya levantando acta en las diferentes poblaciones de a ver que es lo que ha pasado a ver si es verdad lo que dicen los agustinos recoletos o se lo han inventado entonces el barco pues va recorriendo las poblaciones va tomando acta vuelve y y certifica judicialmente que lo que han contado los agustinos es cierto y que es verdad que a Fray León de San José lo tienen cautivo los tirones en la isla de Lío aún así la reacción del gobernador en lugar de decir bueno pues tiene razón hay que hacer algo es urdir una especie de engaño y hay ciertas personas políticos que dicen cosas que que se inventan la historia un poco y y acaban diciendo que no que que no ha habido ataques de moros que están en paz y esas cosas tenemos otras políticas que dicen que en esos tiempos de supuesto tratado de paz con los colores no solamente no había paz sino que incluso se intensificaron los ataques y y entonces tiene una reunión el prior de los agustinos recolectos con el gobernador de Manila van varios agustinos con el prior con el provincial del prior de la isla el número uno de la isla no sé prior no eso era precisamente prior de Manila y lo que les dice lo que les dice en una discusión lo que les dice el gobernador es que porque estos insisten en que vayan a rescatar al freilón de San José y al gobernador lo que les dice es que bueno que si los si los freines habéis venido a Filipinas a dar vuestra vida por Jesús porque ya está que freilón de San José que ya lo ha conseguido estará contento y vosotros no os preocupéis que tampoco va a faltar mucho para que estéis contentos y os corten la cabeza y ya está si habéis venido a eso pues os conformáis y entonces los agustinos salen indignados como es lógico del gobierno del gobierno civil y esto el palacio del gobernador y el prior decide escribir una carta mandar una carta al rey de España quejándose tenemos la carta en la que cuenta todo le cuenta los ataques le cuenta que a freileón de San José de Peraleda le tienen los moros y que el gobernador en lugar de ir a rescatarle que ha dicho que bueno que si ha ido ahí a buscar el martirio pues que lo encontró y punto final así que suponemos que es o sea no creo que sea porque luego llega la respuesta del rey diciéndole al gobernador que actúe porque no dio tiempo pero a lo mejor simplemente el hecho de que el gobernador se entere de que ha mandado esa carta al rey le hace pensar solo dos veces y decide enviar un barco a negociar al rescate de frailes de San José lógicamente no lo manda a las islas Cuyo con los tirones lo manda al sultanato de Joló porque ya hemos dicho que son ellos los que controlan la comercia de esclavos y si querías rescatar a un fraile lo negociabas con ellos si ellos no lo tenían ya lo negociarían ellos con los piratas que lo tuvieran así que mandan a Joló que era la capital del sultanato mandan un barco a negociar el rescate de fraileón de San José cuando llegan allí y le dicen al sultan que quieren rescatarlo el sultan que ya antes no hacía mucho había mandado a buscarle para ayudar a frailepólito pero no había tenido respuesta pues manda otra vez a por él insistiendo más se supone y los tirones ya le dicen que lo han matado que no se lo pueden dar porque lo han matado y lo han matado por las crónicas que tenemos de diferentes medios que más o menos también coinciden lo han matado porque en lugar de estarse calladito y obedecer y hacer lo que le mandaban fraileón de San José que fue allí a predicar el evangelio siguió predicando el evangelio lo mismo cuando estaba en Mindoro que cuando se lo llevaron a cautivo a lío él siguió predicando continuamente y los musulmanes dicen algunas crónicas de los propios de los propios piratas que no pudiendo soportarle más decidieron decidieron matarle él él intentó no solamente se ocupó como frailepólito de de las necesidades religiosas de los cautivos cristianos sino que también intentó convertir a los musulmanes de la isla y a los propios piratas que le habían que le habían capturado y al final llegó un momento en que ya le tenían de trabajo forzados ya llegó un momento en que prefirieron perder el rescate y perder lo que hiciera falta pero se lo cataron y además no lo mataron simplemente matándolo sino que lo mataron de la forma más cruel e inhumana que algunos historiadores dicen que la forma más inhumana que ha concebido el ser humano para matar otra persona que es lo que llaman en Asia la muerte de Lin Ching o la muerte de los mil y un cortes o la muerte agónica o lo llaman de diferentes formas pero que básicamente consiste y en eso coincide con nos suelen dar varias versiones que tenemos muy resumido pero coincide con lo que es el Lin Ching lo ataban desnudo a un árbol a un póster era un castigo ejemplar así que se hacía públicamente para que la gente aprendiera y no hiciera lo que no debía de hacer así que en este caso pues tendrían a todos los cautivos cristianos de la isla de Líos los tendrían presentes lo ataban a un poste desnudo y iban tenemos el cuadro que hay en la parroquia que le han cortado las manos los pies y le van a cortar la cabeza lo que hacían era irle haciendo cortes pequeñitos entonces iban todos los piratas tienen unos cuchillos que son así grandos más o menos como cuchillos de carnicero iban pasando todos alrededor y iban haciendo cortes pequeños pero eso se llama la tortura de los mil y un cortes en la época de la dinastía min podía ir desde los trescientos cortes hasta los tres mil depende de la hazaña que le pusieran entonces te van haciendo cortes no cortes grandes para que no te de sangre si mueras pronto sino cortes pequeñitos por todo el cuerpo te van dejando todo el cuerpo en carne y viva a base de cortes cortes durante horas en algunos casos sabemos que la agonía se prolongaba hasta durante tres días enteros pero bueno normal era horas o medio día lo que fuera y cuando ya está todo el cuerpo lleno de cortes por todos lados entonces es cuando cuando se producían las mutilaciones les cortaban los brazos las manos los pies la nariz las orejas que es lo que dicen en las crónicas de él pero también se solían cortar los genitales incluso sacar los ojos y la lengua y más cosas desagradables que no os voy a contar pero este tipo de tortura que solamente se utilizaba para casos de alta traición y cosas penal de muerte capital muy gorda se ha utilizado en China hasta 1905 o sea que tenemos fotografías de los dos últimos o tres últimos que mataron con esta tortura y las fotografías son absolutamente horripilantes que no es lo mismo ver un cuadro de un martín que le están haciendo cosas que ver fotos de gente que le están haciendo esas atrocidades y pensar que eso mismo que estás viendo en las fotografías es lo que le hicieron a Freire de San José pero además bueno lo último que hacían era cortar la cabeza y en este caso le tiraron al mar para que se fuera más lejos lo que todas las crónicas nos cuentan es que no solamente le torturaron así sino que incluso durante la tortura él persistió en sus intentos de convencer a sus asesinos de que se convirtieran a la verdadera fe tener en cuenta que tenían la absoluta convicción de que esa gente por no ser cristiana iba a ordenar el infierno eternamente así que realmente a él le parecía que era mucho peor lo que le esperaban sus captores y no se convertían que lo que sus captores le estaban haciendo haciendo a él o sea que no solamente no murió maldiciendo que sería una de las cosas que podrían quitarle del camino de la canonización sino que murió intentando salvar las almas de aquellas personas que le estaban matando que en unas circunstancias absolutamente terribles es bueno mérito no lo siguiente ¿por qué tenemos muchos datos de cómo le mataron y cómo hacía? porque varios de los que estuvieron cautivos con él se escaparon posteriormente y contaron sus versiones de los hechos y también porque los mismos tirones cuando los joloes fueron a por Fraylón de San José le explicaron lo que habían hecho con él que no se lo podían dar porque le contaron y los joloes le contaron a los españoles lo que le había pasado a Fraylón de San José o sea que tenemos diferentes diferentes testimonios del tema hay variaciones como pasa sobre estas cosas pero lo esencial coinciden coinciden todos también en lo mismo así que pues casi que casi que lo voy a dejar ahí ya lo demás ya no es importante pues eso ya lo voy a dejar que cuando llega al barco a rescatarle ya fue demasiado tarde si hubiera él aguantado y no se hubiera metido en jaleos pues hubiera llegado al barco y lo hubiera rescatado y se hubiera ido a Manila como les pasó a vosotros pero este no porque no quiso ceder así que no quiero saber qué hora es chau no i a